En los años 60 se afirmaba, desde ciertas vertientes ideológicas, que era el mundo de hoy, como cada vez que se presenta el presente como un presente hegemónico. Ese mundo del hoy, de los años 60, tenía ciertos personajes ya muy encaramados en la vertiente neoliberal, que señalaban que las instituciones internacionales de crédito y las naciones, que viven bajo la permanente preocupación de cómo promover su desarrollo económico, en cada época histórica han tenido su obsesión y creído descubrir, en la aplicación de ciertas fórmulas mágicas, la solución de sus problemas. En la edad llamada mercantilista, por los economistas que comprenden los siglos XVI, XVII y XVIII, creyeron encontrar la solución de su bienestar económico en la acumulación de los metales preciosos, por ejemplo. Sobre la editorial de hoy, pesan los hechos del mañana, decía un José de Larra, educador de periodistas. Lo cierto es que nacer debiendo, vivir trabajando para pagar lo nunca consumido y morir endeudado por lo jamás disfrutado, parece una receta política y social a la cual le quieren brindar legitimidad debido a la ignorancia trabajada en la gente que diariamente es engañada por medios y partidos. La deuda es incesante, imposible se hace alcanzar sus confines. Ella se multiplica tanto premeditadamente como también caprichosamente. Arrasa, en nombre del derecho de usura, todo derecho humano, soberanía y raza humana. Sus pasillos son cementerios humanos. La deuda se empieza a comer incluso a las vidas humanas en gestación. Antes de nacer y de consumir nada, se llega al mundo debiendo como otros llegan al mundo teniendo de todo, sin que siquiera hayan trabajado todavía. Nos dicen que eso es justo porque es legal y lo legal es lo que la justicia legitima. La gente, ¿qué piensa de los que piensan cómo esclavizarlos de por vida? Mario Nantes Bolsonaro es un personaje, hijo de Jair Bolsonaro, al cual le encuentran unos sospechosos movimientos bancarios por 30.000 dólares. En Caracas, y a lo largo y ancho de la Venezuela saudí, ocurrió una marcha u ocurrieron dos, que tuvo largos meses de preparación en Miami y en Argentina. Los complotados aprovechaban el disgusto popular justificado que las políticas de Maduro venían trayendo. Juan Guaidó, antes de proclamarse presidente, se reunió en una iglesia con un religioso que es su profesor. Parece que las feministas de Miami que cantan con Rebeca Lane y con tantas otras feministas que cantaban de un lado y del otro lado del chavismo, ambas partes ultrafeministas, tanto la derecha feminista como la izquierda feminista, ahí se olvidaron de la cuestión religiosa a la que tanto atacan, porque de los dos lados de la vereda estamos hablando de dos personajes ultrarreligiosos. Incluso, cuando queremos pensar la vida en términos neutrales o grises, esa actividad no es neutral. Y cuando se opta por el blanco y negro, y el blanco y negro te lo presentan como dos opciones únicas, sin que exista una tercera, generalmente a mí me hace ruido porque siempre me dio la sensación y lo he confirmado que las demás opciones, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, son trabajadas desde la censura y la difamación, desde la eliminación de la otra idea. Habrá que pensar qué significa tener 26 muertos en el piso como consecuencia final de cosas que ocurrieron muy anteriormente y en la cual participan todos los poderes internacionales. Lo que reacomoda el escenario de aliados y no aliados o de discursividades tiene una parte expuesta como todo bloque de hielo que flota en el agua y muestra la punta, pero no lo que hay por debajo. Y debajo hay muchísimo más, al parecer. Y esta es la editorial del día de hoy.